Kilo, Papa, Fuad, Delta, Oscar, Golf, Net, ¿cuánta potencia está transmitiendo el DEMOCA? Adelante. Kilo, Papa, Fuad, Delta, Oscar, Golf, Wiki, Papa, Fuad, Quebec, México, de nuevo bajo la señal, entiendo que usted me preguntó a qué potencia estoy. A vueltas de cambio, ¿me puede indicar si esa fue la pregunta? Roger, Roger. Contestando a su pregunta, 5 vatios, Wiki, Papa, Fuad, Quebec, México, operadora, Judith, desde MOCA. Muchas gracias, 5 vatios de MOCA, está haciendo excelente trabajo desde allá. Este, ok, pasamos ahora a la línea número 5, Wiki, Papa, Fuad, Papa, Eco, Golf, tiene una llamada, tiene una llamada, adelante. Wiki, Papa, Fuad, Delta, Oscar, Golf, Wiki, Papa, Fuad, Papa, Eco, Golf, al igual que UD, estoy a 5 vatios. El dipolo es medio largo de onda, cortada para 60 metros, serían 88 pies largo en total, dividido entre esos, 44. El cable es AWG número 12 para huertar el bandwidth, y aquí estamos. Ok, WP4, Papa, Eco, Golf, tiene una llamada a cualquiera de las estaciones que se han hecho presentes. La lista hasta ahora es WP4, Oscar Hotel, WP4, Alfa Golf, NP3, Quebec, Lima, WP4, Quebec, Mike, Eco, el cual es llamada a cualquiera de esas estaciones, adelante. Tienen una llamada para intercambio de, intercambio de reportes de señales, y luego me devuelven al negra, adelante. Copia, doble, control, está claro que ven Mañeco, y esta estación sumó la misma QTH, el mismo QTH. Ok, el llamado es para WP4, Oscar Hotel, de parte de WP4, Papa, Eco, Golf. Saludito, buenas noches, este, Whisky, Papa, 4, Papa, Eco, Golf, Whisky, Papa, 4, Oscar Hotel. Whisky, Papa, 4, Oscar Hotel, Whisky, Papa, 4, Papa, Eco, Golf, que portes loud and clear, o como decimos, 59, 59. Cambio, favor. Saludito, buenas noches, este, si, 59, este, modulación clara para acá, buena señal. Este, en mi caso estoy con, con, con una ENFET, una ENFET, y usando 20, 20 vatios, 20 vatios de salida, y una ENFET en ese modo, pero está, queda, 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 queda medio enloqueadita ahí. Pues dale, cambio, este, para ti. Whisky, Papa, 4, Whisky, Papa, 4, Delta, Oscar, Golf, Whisky, Papa, 4, Papa, Eco, Golf. Whisky, Papa, 4, question mark, Victor, Oscar, 1, Fox, Oscar, Golf. Victor, Oscar, 1, Fox, Oscar, Golf, in Canada, over. Victor, Oscar, 1, Fox, 3, Oscar, Golf, Whisky, Papa, 4, Papa, Eco, Golf, over. Roger, 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 Whisky, Papa, 4, Papa, Eco, Golf, Victor, Oscar, 1, Fox, Oscar, Golf. You are 5 and 6, 56, 5 by 6 into Eastern Canada, over. Victor, Oscar, 1, Fox, Oscar, Golf, Victor, Oscar, Golf, Whisky, Papa, 4, Papa, Eco, Golf. You'll see now it's 5, 9, sometimes 5, 7 in Puerto Rico, over. Okay, Roger, Roger. Thank you very much for 5, 7 to 5, 9 in Puerto Rico. Hello, my name is Larry, Lima, Alpha, Romeo, Romeo, Yankee, Larry, and I am on Newfoundland Island. Newfoundland Island, very Eastern part of Canada. QSL? QSL, Victor, Oscar, 1, Fox, Oscar, Golf, Whisky, Papa, 4, Papa, Eco, Golf. I will end my QSL, because we are performing an Encomnet. We are performing an Encomnet in Puerto Rico, over. Okay, Roger, Roger, very good. Thank you very much. Muchas gracias por la QSL. And thank you for coming back to my call. 7373. The B01 Fox, Oscar, Golf. Cameo. QSL, Whisky, Papa, 4, Delta, Oscar, Golf. Whisky, Papa, 4, Papa, Eco, Golf. Mi excusa, que la estación entró por ahí. Bueno, ya escucharon que le indiqué que teníamos un Encomnet. El cambio es suyo. Usted, Whisky, Papa, 4, Papa, Eco, Golf. Standing by. Buenas noches. Gracias, gracias. Victor, Oscar, 1, Foxtrot, Oscar, Golf. This is KT4, Delta, Oscar, Golf, Net. And I'm receiving you 5-4, 5-4, into Alta, Puerto Rico, in the north. Very good, very good voice quality. Thank you very much for joining our net. How much power are you working on? 4? Yes, okay, very good. What is your call sign? Please, again, your call sign. Your call sign, over. Okay, I'm Whisky, Papa, 3, Bravo, Mike. Operator for the Kilo, Papa, 4, Delta, Oscar, Golf, Net. Over. Okay, I'm not sure. Just, yes, I understand it's a net. So, what is your call sign? Your call sign only, over. Whisky, Papa, 3, Bravo, Mike. Okay, Whisky, Papa, 3, Bravo, Mike. Okay, very good. Whisky, Papa, 3, Bravo, Mike. Okay, very good. I am 100 watts. 100 watts and a dipole. 100 watts and a dipole. QSL? 100 watts and a dipole. I'm running 20 watts, 20 watts on a folded dipole. 20 watts on a folded dipole. Thank you very much, Larry. Stay around. We are going to make more calls, and we will get back to you. I don't know. I'm going to say that there are rules for the net. We will be calling check-ins, and then we will go over the list for the, for every station we call, from the list, I have one call for one of the other stations that we have check-in already. So far, we have Whisky, Papa, 4, Oscar Hotel. You might write it down. Whisky, Papa, 4, Alpha Golf. November, Papa, 3, Quebec, Lima. Whisky, Papa, 4, Quebec, Mike Eco. Whisky, Papa, 4, Papa Eco Golf, which you talked a few minutes ago, and yourself. So thank you very much for the contact. Stay around. Stick around. So we can get more stations, and we will be going to be moving this, this net. Thank you very much, Larry. Okay. Roger, Roger, Gabriel. Muchas gracias. And your report, your report, five and six. Your report, five and six. Muchas gracias, 73. V01 Fox, Oscar, go. Bye-bye. Ciao. Bye. Bye-bye, bye-bye. Thank you very much for the signal report. Okay, volviendo, esta es la Whisky, Papa, 3, Bravo, Mike, operador para el Kilo Papa, 4, Delta, Delta, Oscar, Golf, NET. Check-in, check-in. Any stations? Any stations? Alguna estación, alguna estación que quiera hacerse presente para el NET de la Kilo Papa, 4, Delta, Delta, Oscar, Golf. Adelante. Buenas noches, buenas noches. KP4, Charlie, Alpha, Carlos, desde Añasco, Puerto Rico. Buenas noches, Carlos. Este, me dijiste de dónde estás transmitiendo? Te estoy transmitiendo desde Añasco, Añasco, Puerto Rico. Adelante. Desde Añasco, buenas noches, buenas noches. ¿Cuánta potencia tienes? Adelante. Estamos con Icon 705, con unos 10 vatios aproximadamente. Adelante. 10 vatios, 10 vatios desde Añasco. Estás haciendo tremendo trabajo, tremendo trabajo, Carlos. Buenas noches, gracias por entrar en el NET. Como le estaba explicando a todos los presentes, pues, estamos haciendo los check-in en el NET. Y luego, entonces, vamos por la lista, este, vamos por la lista llamando a la estación para que usted haga contacto con cualquiera de las demás estaciones que se han hecho presentes. Hasta el momento tenemos siete estaciones contando con usted. Este, me puedo repetir los call signs de las que llevamos hasta ahora. Que la primera fue Whisky, Papa Ford, Oscar Hotel. Whisky, Papa Ford, Alfa Golf. NP-3, Quebec, Lima. WP-4, Quebec, Mike, Echo. WP-4, Papa, Echo Golf. Victor, Oscar, Uno. Foxtrot, Oscar, Golf. Y ahora usted, Kilo, Papa Ford, Charlie, Alfa. Este, dentro de un ratito volvemos con usted. Para esto se puede llamar a cualquiera de esas estaciones, intercambian, intercambian, reporte de señal y luego, entonces, usted le devuelve la llamada al NET Control. Estamos claritos, ¿verdad? Roger, Roger. Ok, pues muchas gracias. Adelante cualquier otra estación que quiera hacerse presente. Esta es la... Kilo, Papa Ford, Delta, Oscar, Golf, Net. Adelante. Kilo, Papa Ford, Delta, Oscar, Golf, Net. Eh, la estación que llamo delante, ¿cuál es el Corsen adelante? Si quiero, Papa Ford, Delta, Oscar, Golf, Wiki, Papa Ford, Papa Ford. Voy a emitir una señal de NET, si me lo permiten. Over. Ok, vamos a hacer una... Vamos a hacer una... Unas llamaditas más de check-in. Este, y entonces, después de usted le toca a la Kilo, Papa Ford, Charlie, Alpha, y luego estamos con usted para las pruebas. Estamos, estamos correctos, ¿verdad? Roger, Wiki, Papa Ford, Papa Eco, Golf, Animal. Ok, seguimos aquí, seguimos aquí. Este, otra, alguna otra estación que quiera hacerse presente. En esta estación, Fishing to Check, into the Kilo, Papa Ford, Delta, Oscar, Golf, Net. Adelante. 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 Ah, do you have another call? Do you have another call to one of the stations around? The mic is yours. Over. Ok, roger, roger. Standing by, V01 Fox, Oscar, Golf. Ok, Larry, if you turn now, you can call any of the stations on the net, over. I did not copy. If there was somebody calling, I did not copy the station calling, over. Ok, I didn't copy the station either. Ok, so it's your turn now, Larry. Go ahead. Ok, very good. Ok, anybody copying on the net, anybody on the Kilo, Papa Ford, Delta, Oscar, Golf, Net. This is Victor, Oscar, One, Fox, Oscar, Golf. Victor, Oscar, One, Fox, Oscar, Golf in Canada, over. November, Papa 3, Quebec, Lima. November, Papa 3, Quebec, Lima. November, Papa 3, I'm not sure. Is it Quebec Whiskey? Quebec Whiskey, over. Quebec, Lima. Quebec, Lima. QoS. Ok, roger, roger. Got it now. November, Papa 3, Quebec, Lima. You are 5 and 3, 5 by 3 into Eastern Canada, over, over. Roger, QoSel, QoSel, you are 5 and 9, 5 and 9 to the south of the island, Puerto Rico. Very, very good signal, very strong. I'm running 50 watts, 50 watts to a wire. It's the NFED halfway antenna, QoSel. Ok, ok, roger, roger, ok. You are now 5 and 6. You are now 5 by 6, the 56. I am 100 watts to a inverted V-dipole. 100 watts to an inverted V-dipole. The 73, muchas gracias, V01 Fox, Oscar, Golf. Ok, QoSel, V01 Fox, Golf, MP3, QoSel, 73, thank you. Bye bye. Ok, muchas gracias, thank you very much, Victor Oscar, 1 Fox, Oscar, Golf, for your contact, this is a real contact. Ok, now we go with Kilo Papa 4, Charlie Alpha, Kilo Papa 4, Charlie Alpha, the mic is yours over. Ok, do I have to call the same station or can I just call another station? Ah, puedes llamar cualquier estación, cualquier estación de las que están en el net. Ok, perfecto. En 4QL, Osvaldo, ¿estás por aquí? Adelante, este es KP4, Charlie Alpha. KP4, Charlie Alpha, saludos, Carlos, saludos, estoy por aquí en el P3, que ve clima, estrenando, estrenando radio. Te estoy copiando muy bien, señal 59 por acá, estoy con un Icon 7300 y una Enfer, una Enfer que monté ahorita ahí. Este, adelante. Ah, pues mira que bien, mira que bien, Osvaldo. Yo estoy con el 705, con el Icon 705, el QRP, aproximadamente unos 10 vatios. Y estoy trabajando con una V invertida, cortada aquí para los 60 metros. Este, Osvaldo, tiene hasta acá un 20 sobre un S9, así que no busquen más nada, adelante. Oye, sí, oye, sí, el cable 89 pies. Omar me dijo, este, mídelo muchachos, lo que hice fue caminé, con los pies ahí pegaditos, 89 pasos, ahí está, y quedó. Mira, ese último cambio subiste 59 plus, 59 plus, así que está, está tremendo eso, con 10 vatios y esa antena están haciendo el trabajo. Pues me alegro escucharte, Carlos, hace tiempo, ¿verdad?, que no hablábamos y qué bueno que hice cueceo contigo por aquí. Pues si es de 3, te entrego, november, para Patrick, Quebec, Lima. Roger, Roger, siempre es un placer, Osvaldo, hablar contigo, ya sabes que siempre estamos por ahí, en los modos digitales. Así que, november, Quebec, Lima, this is KT4CA. Back to the control. Gracias, Carlos, gracias, Carlos, tremendo, tremendo comunicado, tremendo comunicado, este, muy bien. Ok, a, WP4, Papa Eco Golf, esta es la, aquí la, Papa Ford, Delta, Oscar Golf. Net, haga la prueba que he pensado hacer, adelante. WP4. Kilo, Papa Ford, Delta, Oscar Golf, WP, Papa Ford, Papa Eco Golf. Ok, esta misma frecuencia, voy a enviar unos tonos, a ver si tiene el sistema activo, si tiene el, el, el sistema de IISI activo, para ver qué tal está el mismo emisario, over. Adelante, pero vamos, da un brequecito, que salió de una estación por ahí para entrarla en el NET, adelante la estación que llamo, adelante, este es la, el NET de la Kilo, Papa Ford, Delta, Oscar Golf, adelante. El NET de la Kilo, Papa Ford, Alpha, 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 ¿Estamos correctos? Royal, tiene 5151 acá en toda Alta, Puerto Rico. ¿Cuál es tu nombre y con cuánta potencia estás transmitiendo? Adelante. DELTA UNIFORM, DELTA UNIFORM, este es el Kilo Papá IV, DELTA OSCAR, go ahead. Go ahead, DELTA UNIFORM, he's calling you in. I can hear him, but I hear digital. Okay, go ahead, go ahead, say your call, sign over. DELTA UNIFORM, DELTA UNIFORM, AC-NDU, how copy? Copy. Andremo, Wiki, San Juan, 100W. Imael Miranda. ALFA CHARLY 1, DELTA UNIFORM, is that correcto, Ruth? Roger, roger. Okay, you are 59, 59 here in to Alta, Puerto Rico. Thank you very much for joining. The rules are, I'm logged in now. I'm going to be logging new contacts and then I'm going over the list. And you can call any of the stations that we have already checked in. If you can take notes, so already we have nine stations counting yours. We have WP4, Oscar Hotel, WP4, Alpha Golf, November Papa Tree, Quebec Lima, WP4, Quebec Mike Echo, WP4, Papa Echo Golf, Victor Oscar 1, Foxtrot Oscar Golf, Hilo Papa 4, Charlie Alpha, Hilo Papa 4, November Echo Whiskey, and you? We have to move there. Alpha Charlie 1, Delta Uniform. Are you clear with the rules, please? Okay, this is Kilo Papa 4, Delta, Oscar Golf, Net. Operator, Whiskey Papa 3, Bravo Mike. My call sign is Whiskey Papa 3, Bravo Mike. Operator for the Kilo Papa 4, Delta, Oscar Golf, Net. Over. Kilo Papa 4, Delta, Alpha, India. Checking into the net. Over. 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 Kilo Papa 4, Delta, Alpha, India. Está llegando 5959 al net de la Kilo Papa 4, Delta, Oscar Golf, Operator, Whiskey Papa 3, Bravo Mike Gabriel. La regla es la siguiente. Estamos tomando los checkings. Luego seguimos llamando por la lista y cuando lleguemos a su turno tiene derecho de llamar a cualquiera de las estaciones que se han hecho presentes. Muchas gracias, Diego. Quédate por ahí. Ya mismo estamos de nuevo contigo. Checking, checking, checking. Esta es la... El net de la Kilo Papa 4, Delta, Oscar Golf, o sea en cualquier estación. En el estación que hay en el ordenador. Kilo Papa 3, Alpha, Yankee. Ok, la estación que termine en Yankee, diga de nuevo su call sign lentamente adelante. Kilo Papa 3, Alpha, Yankee. Kilo Papa 3, Alpha, Yankee. ¿Estamos correctos? Eso es correcto. Ok, están acá 5757 en Delta, Puerto Rico. Tu nombre y cuántos vatios estás transmitiendo? Vale, mi nombre es Anthony Iriña y estoy transmitiendo 35 vatios. En una Van Dijkpool. Channel 4, Barry. Channel 4. Pero lo poné en ella, así que lo estoy usando. Eh, qué bien, qué bien. ¿En dónde te encuentras, Anthony? Yo me encuentro en la frontera entre Trujillo Alto y San Juan. En el puesto de Trujillo Alto. Ok, Trujillo Alto y San Juan. Muchas gracias, Anthony. Pues quédate por ahí. No sé si escuchaste las reglas del NET. Ya me invito, estamos contigo para que puedas entonces hacer una llamada con cualquiera de las estaciones que ya se han hecho presentes para intercambio de reporte de señal y luego devuelve al NET. Eh, estamos claros. Escuchaste las reglas anteriormente. Ok, gracias. Ok, gracias, Anthony. Eh, check in, check in, check in. Eh, any stations, cualquier estación que quiera hacerse presente al NET del Aquilo Papa Forward Delta Oscar Golf. Operator Gabriel, adelante. Whisky Papa 4, Quebec Sulu Hotel. Whisky Papa 4, Quebec Sulu, apuntamos correcto. Quebec Sulu Hotel, Quebec Sulu Hotel. Whisky Papa 4, Quebec Sulu Hotel. Muchas gracias por hacer check in. Tengo 5959 acá en toda alta. Eh, me puede dar su nombre y cuánta potencia está utilizando, adelante. Mi nombre es Víctor, estoy transmitiendo con 85 vatios, 85 vatios, haciendo check in y check out. Ok, gracias por la información, este, Víctor. ¿Dónde te encuentras, Víctor? Eh, ubicación en Mayagüez. Mayagüez, estás haciendo excelente trabajo, excelente trabajo. Pues muchas gracias por hacerte presente, aunque te va rapidito, pero está bueno eso. Este, gracias Víctor, este, por el contacto. Eh, tú estás 595 acá en toda alta. Ok, seguimos, check in, check in, check in, antes de volver a, a la ruedita, cualquier otra estación que quiera hacerse presente. No pregunto en el control, capítulo 30. Adelante. Hay un minuto de watts, ¿verdad?, en esta banda, ¿son 50? Eh, dilo otra vez, repito otra vez, que tiene como un poco de ruido ahí adelante. Ah, no, tenía una duda sobre cuántos watts se podían hacer en esta banda. Pensaba que eran 50, pero estoy chequeando aquí, parece que son 100. Disculpe, yo era que tenía una duda. Pues lo que está, lo que está permitido en esta, en esta banda, este, está con 85 también, también con 85 adelante. Gracias, gracias Víctor. Gracias a ti, gracias a ti. Cualquier otra estación, cualquier otra estación, antes de seguir con la lista, este, este es la, el NET de la Kilo, Papa 4 Delta Oscar Golf Net. Eh, adelante cualquier otra estación. ok vamos a seguir entonces ahora le toca el turno a kilopapá 4 november eco whisky el micrófono es tuyo y puedes llamar a cualquiera de las estaciones que se ha hecho presente para intercambio del reporte diseñado adelante y los papá 4 november eco wiki que esta es la chile papá 4 delta delta oscar golf net adelante ok ok este muchas gracias muchas gracias pues seguimos por aquí gracias por hacerte presente ok continuamos con la alfa charlie 1 delta uniform alfa charlie 1 delta uniform uh the mic is yours you can call one station one station from the net uh if you did not write down uh uh call sign from any other stations uh you make you make uh call up for grabs up for grabs and any station can call you and you answer to that station one station only alfa charlie 1 delta uniform this is the kilopapa 4 delta oscar golf net forward alfa charlie 1 delta uniform this is the kilopapa 4 delta oscar golf net adelante Ok, pues continuamos por aquí con la lista Nos toca la línea número 10 Ahora la Kilopapa 4 Delta Alpha India Kilopapa 4 Delta Alpha India Diego, adelante, el micrófono es tuyo Puede llamar a cualquiera de las estaciones Adelante No, saludos Estaba pasando para saludar y participar un ratito con ustedes Nada particular Nada, este Se escuchaba un poquito intercer en interferencia Acá en Juan y en la mayoría de ustedes Pero puedo identificar y reconocer lo que están diciendo Estaba todo bien Este, nada Saludos cordiales, 73, Kilopapa 4 Delta Alpha India Diego, desde Buenos Días Buenas noches Ok, cualquier persona que quiera llamar a Kilopapa 4 Delta Alpha India Adelante Kilopapa 4 Delta Alpha India Este es Kilopapa 4 Delta Alpha India Incluido alto, San Juan Ok La estación que está llamando Di otra vez su indicativo Que me escucho intermitente Kilopapa 4 Delta Delta Alpha Alpha India Este es Kilopapa 3 Alpha Yankee ¿Me copias? Kilopapa 3 ¿Y cuál es el restante? Perdón Kilopapa 3 Alpha Yankee Ah Kilopapa 3 Alpha Yankee Ah Kilopapa 3 Alpha Yankee Ok Te escucho Este 53 53 53 Ok ¿En qué pueblo está localizado? Dilo otra vez, perdón Es que tengo interferencia acá otra vez Es que tengo interferencia acá otra vez ¿En qué pueblo te encuentras? Estoy en Juana Díaz, Sul Juana Díaz, Sul Oven Ok, pues gracias Te pones aquí Un Cinco Seis Y te escucho Bien Cinco Dijiste cinco seis, ¿verdad? ¿Cierto o no? Correcto Te escucho Muy bien Cinco seis Ah Perfecto Este 53 Te escucho Claro Interferencia Pero es local Normal Este Que la hora azul Pues te la veo Ok Son las 23.48 Ok Perdón La estación Este Dilo otra vez Estoy aquí ajustando Para poder escucharte mejor Sí Que la hora Sigue Las 23.48 A 23.48 Perfecto Ok, muchas gracias Diego Muchas gracias Diego Este Por hacer el contacto Este Vamos entonces Ahora Le toca La línea Número 11 Kilo Papa 3 Alfa Yankee Alfa Yankee Antony Si puedes bajarle un poco La ganancia al micrófono Porque está Sobremodulando un poquito Y por eso es que Tu señal está llegando muy bien Pero tienes que bajarle un poquito La ganancia al micrófono Para que no distorsione Este Te toca El turno ahora Te puedes llamar A cualquiera De las estaciones Este Que están en el Que están en el Estadelante Este Antony Un momentito Kilo Papa 3 Alfa Yankee Para Whisky Papa Oscar Otel Adelante Kilo Papa 3 Alfa Yankee Whisky Papa 4 Oscar Otel Saludo Antony Este Copiándote 5 8 5 8 Para Juan Adelante Ah Muchas gracias Que bueno hablar contigo Estoy usando un micrófono nuevo Que me lo compré En el Sanfer De Orlando El SM50 De la Icon Y el La ganancia Se ajusta por debajo Con un destornillador En verdad No lo he tocado Así que No lo he hecho El ajuste Le bajé la compresión Ahora Al radio ¿Cómo me escucho? Si Mejor un montón Mejor un montón Ahí va a tener que jugar Con 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 La ganancia Y Y El ANC Y Todo Todo Eso Ay Bueno Pero Eso es lo que Lo Se Tiene Estos Díaz Lo 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 Si Como te Dije Lo Saqué De la Caja Y No No Lo He tocado Pero Nada En Otro Momento De Muchas gracias Me encontró Por dejarme hacer Este contacto Allá Con Oscar Hotel Dale Buenas noches Buenas noches Este Si quieres continuar Por ahí Si no Para Para Que vaya La segura Camporle otra vez El micrófono De De Fábrica Que Es el micrófono De De Los 7300 Se Escucha Muy bien En lo que Después Bregas Con Es Bueno Que se Supone Que Este Se Escuche Bien Si Este Es El Top Top Pero Déjame Preguntar Por Otra Estación Si me Permiten Whisky Por Por favor Eh En el Área Oeste Me Copian Si Lo Papá De El Fayan Que Esta La Whisky Papá Soy Que De México Te Escucho Te Copio Como Un 5 7 Bueno Bueno Tu Ola En Lima Me Dijo El Micrófono Pero Obviamente Tiene Un Poquito De Bajo Pero Entiendo Lo Que Estás Diciendo Por A Por El Pueblo De Bo Muchas Gracias Judit Aquí te Escuchas Bien Con Ruido Si Me Permiten El Control Ok Delta Oscar Golf Net, check-in, check-in. Cualquier estación, any station from anywhere. Adelante. NP4, Juliet, Juliet. WP4, Juliet, Zulu. Estamos correctos. NP4, Juliet, Juliet. NP4, Juliet, Juliet. Gracias por hacerte presente. Este, tiene acá en todas altas, eh, 4-7, 4-7. Este, se te entiende la modulación. Este, ¿cuál es tu nombre y cuánta potencia estás utilizando? Adelante. Ok, estoy en Mayagüel, estoy en Mayagüel. Estoy usando 5 barrios. 5 barrios porque el bicolor que estoy usando no es para esta banda. Ok, 5 barrios y para no ser una antena de la banda, estás haciendo excelente trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Adelante. Julián, Julián. Julián, Julián, Julián. Julián, Julián, Julián. Ah, Julián, Julián, buenas noches, buenas noches. Este, pues mira, pues, estás haciendo el trabajo. Cuando ya tengas la antenita para la banda, pues, pues, vas a hacer mucho mejor trabajo. Pues, muchas gracias. Voy a continuar, entonces, haciendo check-in, check-in, check-in. Quédate por ahí, Julián, para, entonces, cuando estemos moviendo la ruedita. Adelante, adelante, cualquier estación. Any station anywhere. This is the Kilopapa 4 Delta Oscar Golf Net. Adelante, cualquier estación, cualquier lugar. Ok, pues, vamos, entonces, a, ya que seguimos llamando check-in ahorita, este, pues, mira, Julián, vamos a aprovechar que está por ahí, este, las reglas del NET, que ahora tiene derecho a una llamada, una llamada, o dos llamadas, dependiendo de lo que el NET Control, pues, especifique. Este, ya que estás ahí, estás usando una antena, ¿verdad?, que no es la ideal, vamos a darte dos llamadas. Vamos a darte dos llamadas. Tenemos, si nos has tomado nota de las estaciones que se han hecho presentes, pues, son las siguientes, incluyéndote. Se ha hecho presente la WP4 Oscar Hotel, WP4 Alfa Golf, NP3 Quebec Lima, WP4 Quebec Mike Eco, WP4 Papa Eco Golf. El Víctor Oscar 1 channel El Víctor Oscar 1, box �ólogo Oscar Golf, QP4 Charlie Alfa, Chili partnership. A4 November Eco Whiskey, Alfa Charlie I Delta Uniform, Kilepapa Foa Delta Alfa India, Kilepapa 3 Alfa Yankee, WP4 Quebec Zulu Hotel y usted presente NNP4 Juliet Juliet. ¿Alguna otra estación? ¿Alguna otra estación? Check in, check in, adelante. Ok, pues vamos entonces con la NNP4 Juliet Juliet, la línea número 13 y luego comenzamos la ruedita. Adelante, tienes dos llamadas, dos llamadas Julián, adelante. NNP4 Juliet Juliet, está el NNP de la Kilepapa 4 Delta Ocalgo, hasta adelante. Ok, copia negativa, copia negativa. Ok, vamos entonces a la línea número 1, línea número 1 Whiskey Papa 4 Calotel. Omal, adelante, tienes el micrófono. Saludos, este, buenas noches, este, déjame ver, eh, 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 Carlito, KP4, Charlie I Delta, vamos a ver cómo salimos para allá, para, para Añasco. Adelante, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Omar, saludo. Muchacho, muchacho, para acá tú tienes 20 sobre un S9, así que, jeje, jeje, tienes esa MFET a molar, jeje, 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 escuchándote muy bien, este, Omar, adelante. Igual, 59, 59 para acá, hay, hay un cambio ahora, en, 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 en la propagación, este, pero, te copio, te copio bien, la modulación clarita y la señal bien. Fluctuvo un poco esta banda, viste, este, el cambio, entonces, se lo doy a Gabriel para que llame a otras estaciones. NV, Wiki, Papa 4, Oscar O... Oscar T. KP4, Charlie I Alpha, para KP4, DOCO. Ok, gracias, Omar, por el, por el intercambio, este, le toca la línea 2, WP4 Alpha Gol, tiene una llamada, tiene una llamada, adelante. Ok, aquí WP4 Alpha Gol y la llamada esta... Aquí los Papa Vol, in Delta, Oscar Gol, Wiki, Papa Vol, Papa E剛 Che, Google Shooker. Oye, aquí pasó algo, ¿de quién es el turno ahora? Ok, el turno ahora es la línea 2, WP4, Alfa Golf, WP4, Alfa Golf, tiene el turno ahora. Ok, gracias por pasarme el turno, la llamada es para Whisky Papa 4, Quebec, Mayeco. Whisky Papa 4, Quebec, Mayeco, dígame. Ok, este es Whisky Papa 4, Alfa Golf, mi nombre es Gabriel, desde acá en Calle. La estación que está llamando es Whisky Papa 4, Alfa Golf. Ok, aquí está en el control, le toca la llamada ahora a la Whisky Papa 4, Alfa Golf, a la Whisky Papa 4, Alfa Golf, le toca la llamada a las demás estaciones, esperen a que se le llame para entonces hacer su contacto. Whisky Papa 4, Alfa Golf, adelante. Ok, sí, yo creo que no me estaba copiando bien, ahora tú y... Disculpe, porque escuche que el llamador es para Whisky Papa 4, Quebec, Mayeco. Whisky Papa 4, Quebec, Mayeco. Ok, este es Whisky Papa 4, Alfa Golf, yo le copio acá a 59. Usted me está copiando este Whisky Papa 4, Quebec, Mayeco, este es Whisky Papa 4, Alfa Golf. Whisky Papa 4, Alfa Golf, esta es la Whisky Papa 4, Quebec, Mayeco, ahora lo escucho a usted. Su señal 5-7 por acá, por el pueblo de Moca. Disculpe, fue que pensé que lo estaban llamando a usted y salí yo. Ok, ok, pues muchas gracias por el contacto. Usted tiene 59 por acá en Calle. Pues le paso el cambio al NEC Control. Gracias.